La Dicha Ya que vengas a mí Y escojas quedarte en mi casa Lo que regalas de tu boca No permite que anhele otra cosa Solo a tus pies Oh Señor Mi alma encuentra la paz Solo ahí Calla mi corazón Y descubro realmente quién soy Nada se compara con tu presencia Mejor que la vida es tu amor Solo una cosa es necesaria Solo contemplarte Señor La mejor parte escojo yo La que no me será quitada La mejor parte escojo yo La que seduce a mi corazón La mejor parte escojo yo La que no me será quitada La mejor parte escojo yo La mejor parte escojo yo La que me lleva a la santidad La mejor parte escojo yo La mejor parte escojo yo La mejor parte escojo yo Nada se compara con tu presencia Nada se compara con tu presencia La que no me será quitada La mejor parte escojo yo La mejor parte escojo yo La que no me será quitada La mejor parte escojo yo La mejor parte escojo yo La que no me será quitada La que me lleva a la santidad La que no será quitada Gracias por ver el video